Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo. Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo. A nadie le pido, a nadie le debo. Y aunque no me crean, con todos me llevo. Yo vago en mi mundo, yo soy vagabundo. Vagabundo, un borracho, vagabundo, un perdido, vagabundo, mujer viejo, vagabundo, es mi mundo. ¡Vale con la tele, mía! ¡Vale con la tele, mía! Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo. Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo. A nadie le pido, a nadie le debo. Y aunque no me crean, con todos me llevo. Yo vago en mi mundo, yo soy vagabundo. Vagabundo, un borracho, vagabundo, es mi mundo. Vagabundo, un perdido, vagabundo, mujer viejo, vagabundo, es mi mundo. Vagabundo, un borracho, vagabundo, un perdido, vagabundo. Vagabundo, un borracho, vagabundo, es mi mundo. ¡Ya está! Vagabundo, un borracho, vagabundo, es mi mundo. Vagabundo, un borracho, vagabundo, es mi mundo. Vagabundo, un borracho, vagabundo, es mi mundo. Es momento para celebrar. Venga la magia de tu corazón. 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 Coliseo Luis Ignacio Álvarez, a partir de las 7 pm, reclama su boleta.